Hoy vamos a hacer fillas de leche, un postre típico de la gastronomía gallega. Vamos a comenzar derritiendo la manteca ibérica de cerdo y la dejamos enfriar. A continuación vamos a añadir los huevos a un bol. Como son 12, pues tenemos para un ratito los ingredientes, los tenéis al final del vídeo. Agregamos los huevos a una jarra de una batidora o de robot de cocina. Agregamos la leche, también la manteca que tenemos derretida, el agua, la harina, una pizca de sal. Si no nos entra todo en la jarra de la batidora, que no entra todo, lo hacemos en dos tangas y lo unimos todo en un bol grande. Es conveniente que quede bien, bien mezclado, que no queden grumos. Si tenéis dudas de que puedan quedar grumos, es mejor colarla y lo añadimos. Lo añadimos a este bol, que es bastante grande. Yo lo he hecho en dos tandas. Ya veis que esta segunda es simplemente harina con agua. Lo mezclamos ligeramente y lo vamos a dejar reposar 30 minutos. Es muy importante este paso porque la harina se hincha con los líquidos y espesa normalmente. Si veis que después del reposo la mezcla está muy espesa, le añadís un poco más de agua o de leche. Aquí se puede rectificar sin ningún problema. En mi caso ya veis que tiene la textura perfecta. De todas formas, a lo largo del proceso de hacerlas, si en la última mitad veis que espesa, pues le agregáis un poquito de leche. Entonces, ponemos la sartén en la vitro, la dejamos calentar bien, untamos con el tocino y vamos añadiendo la mezcla más o menos. Cuando hagáis las primeras dos o tres, ya vais viendo la cantidad que tenéis que añadir. Yo tengo una medida del cucharón, no lo pongo lleno y ya veis que en el aire se va girando la sartén para que se distribuya bien toda la mezcla por la sartén. Y la vamos a dejar pues más o menos minuto, minuto y medio, dependiendo la temperatura que le tengáis a vuestra placa. Y la vamos dando vuelta. Ahora, cuando se empieza a despegar de los laterales, ya está lista para que la deis vuelta. Yo me ayudo por un pequeño cuchillito de madera que tengo para despegarla bien de los bordes, ¿veis? Y ya a continuación pues la retiro. Y no tiene más ciencia. Luego la podéis tomar o con miel o sola o espolvorearle azúcar, enrollarlas y calentarlas en la sartén o con dulce de leche, crema pastelera, de cualquier manera, incluso con mezcla salada, quedan riquísimas. Para mí, las mejores. Espero que os animéis a hacerlas, os dejo los ingredientes y nos vemos en el siguiente vídeo. Os envío un abrazo enorme. Os envío un abrazo enorme.